Y aquí sigo marcando mi trazo Siempre cuido cada paso Persiguiendo lo que sueño Así mis viejos me enseñaron No perdona más Porque ese niño que fui Sigue por ahí abandonado Me di cuenta por decir tantas mentiras Es que solo soy sincero Cuando estoy frente al micro Mi amor se lo di al hip hop Y aquí seguiré rapeando Que el mundo se esté acabando No sé Y en qué momento me perdí Y hoy solo le pido a Dios Que no pierda la fe en mí Quiero vivir sin fingir Decir todo lo que pienso Poder ver hacia el espejo Y mirar todos mis defectos Borrar falsos sentimientos Pues ya todo es tan confuso A veces siento que no siento Y lo que siento ya ni es cierto A veces siento que no siento Y lo que siento ya ni es cierto No sé No sé ni cuando me perdí Solo le pido a Dios Que no pierda la fe en mí No sé No soy lo que ayer fui Lo hago por mi familia Y por la gente que cree en mí No sé Ni cuando me perdí Solo le pido a Dios Que no pierda la peli No sé, no soy lo que ayer fui No hago por mi familia y por la gente que cree en mis Hoy me deslizo entre la tinta Y es por amor al arte que la esencia sigue viva Es lo que me motiva Soñar con llegar alto y ver esas manos arriba Lengo con el guillotín Este ritmo me atrapó y no quiero buscar salida Sigo en deuda con el hip hop Que me dio la vida Esta mierda si activa para que muevas la nuca No soy lo que tú piensas Simplemente lo que escuchas bro Lucho en ser el mejor Por mi y por todos esos que menciono en cada oración Yo se pa' donde voy En cada paso con firmeza Si estoy feliz conmigo mismo Lo demás no me interesa Y es mi conciencia Que navega entre las letras Pues en versos yo me expreso Sigo al frente en mi camino Pone el chiste retroceso Pone el chiste retroceso No sé ni cuando me perdí Solo le pido a Dios que no pierda la peli No sé, no soy lo que ayer fui Lo hago por mi familia y por la gente que cree en mi No sé, ni cuando me perdí Solo le pido a Dios que no pierda la peli No sé, no soy lo que ayer fui Lo hago por mi familia y por la gente que cree en mi Siempre sufro de tropiezos Nunca aprenderé a vivir Tomé el destino como un juego Y ahora se burra de mí Pero todo valió la pena Fue lo que me puso aquí 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 Gracias.